Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy os traemos un nuevo unboxing, así que no os lo perdáis que es lo que os va a gustar. Empecemos. Pues bueno, como os decía, hoy os traigo un nuevo unboxing que trata de nada más y nada menos que unas ruedas para nuestros crawlers. Son unas LUIS, las CRCAM en 1.9 en compuesto super soft, super blandas. Serán para este modelo que tengo aquí, que es uno de mis escalas, el JEP Comanche recortado tipo 8, ya que buscaba unas ruedas para este crawler un poquito más triaderas, para que serviera estéticamente más triavedo. Pues bueno, como muchos ya sabéis, por aquí os dejaré la tarjeta. Ya hicimos un unboxing de unas ruedas. Eran las LUIS, las CR Griffith, en 1.9 que las montemos en el Traxxas. Por aquí os dejaré la tarjeta del unboxing y la tarjeta de la prueba de las ruedas, que me han dado un resultado muy bueno y me están gustando mucho. Y como os dije en el anterior video, íbamos a repetir lo más seguro marca, pero de otro modelo para probar a ver que tal funciona. Pues bueno, no me enrollo más, pongo la cámara en la mesa del taller y vemos lo que lleva dentro de la bolsa y como son las ruedas. Pues bueno, vamos allá. Pues bueno, ya hemos cambiado la cámara de sitio, aquí tenemos las ruedas, como veis. Como veis hay una abierta, porque la abrí para enseñaros a un compañero que pasó por casa y las quería ver, pero eso está abierto, no se han externado. Pues bueno, como veis, a ver si se aprecia bien la cámara, son las CR Cham en 1.9 en compuesto super blando. Pues bueno, abriremos esta que ya está abierta y vemos lo que lleva. Aquí como veis. Y aquí nos lleva, como en el anterior modelo, nos lleva un catálogo de los distintos modelos de ruedas que tienen, como veis. Aquí tienen la versión 1.9. Lo que me gusta de esta parte es que tiene una versión con la goma sola, como esta, sin llanta. Y también nos lleva tener unos modelos, o sea, los mismos modelos, pero pagando un poquito más, lo tenemos con llanta. La putada es que no las lleva en velo, son pegadas, que es algo que no me gusta mucho. Pero bueno, que si no queréis, no las queréis sin llanta, las podéis coger sin llanta. Como veis, aquí tenemos la versión 1.9 y aquí detrás tenemos la versión 2.2. Bueno, nosotros hemos cogido el modelo este de aquí. Cogimos las CR Griffin, como vimos en el anterior vídeo, y hemos cogido estas en 1.9. Como veis, el taco es bastante agresivo. Me recuerda mucho a la Super Swamper de ProLine, con este taco bastante agresivo. Como veis, como veis tiene, yo creo que, bueno, como veis ya tiene como unas palas grandes, que esto para tema tierra va a ir muy bien. Y luego, entre medio de los tacos grandes, como veis, nos lleva unos pequeños taquitos, que yo creo que a la hora de escalar por rocas y eso, yo creo que nos irá muy bien. Como veis, el compuesto es bastante blando. Los noto un poquito más duros que las CR Griffin, un poquito, pero el taco se ve blandito, por eso, eh. No se ve... Las encuentro un poquito más blanditas las CR Griffin, pero esta también es bastante blando, como veis. ¿De acuerdo? También nos lleva bastante taco lateral, que entonces a la hora de escalar, si pilla un poco por alguna pared de roca o lo que sea, nos va a ayudar a traccionar mejor. Bueno, ya os digo, yo creo que estas ruedas para tierra suelta y para barro deben ser brutales. Y ya para la nieve, ya ni os cuento. Seguro que deben ser la hostia. Pues bueno, vamos a abrir la otra bolsa para que veáis. Llevarán más de lo mismo, pero la olvidemos y así las veis, ¿vale? Veis, son... Veis, nos lleva también lo mismo. Una pegatina de Luis, de regalo. Y también nos lleva... Veis el compuesto que como pega, mirad. Está súper pegado, mirad. De lo pegajosa que es la goma. Y nos lleva más lo mismo, el mismo papelito con los mismos modelos. Otra cosa que me gusta mucho de estas ruedas, como os comenté en el anterior vídeo también, si no la habéis visto, si se ven en el canal, os lo diré ahora también. Es que la marca de la rueda nos viene como en un gris y el modelo del neumático. Y a mí esto me gusta mucho, porque a la hora de montarlos, cuando se ve la marca y el modelo, se ve... A mí me gusta. Se ve como los coches de verdad que llevan... Que se ve la marca del neumático en blanco. Las letras de la marca del neumático en blanco. Que hay algunos 4x4 que lo llevan. Y se ven muy bonitos y a mí me gusta. Y la verdad que... Que queda chulo. Pues bueno, es un unboxing breve, porque son unas ruedas, tampoco nos podemos enredar mucho. Ya que yo me suelo enredar bastante, pero bueno. Estas son las 4 ruedas. Serán montadas al comarche. Ya tengo las llantas, que ya las tengo en casa ya hace más de un mes. De Injora. Y bueno, abajo en la descripción os dejaré el modelo del neumático. Y donde las he comprado yo, dejaré el link de compra, para que si le queréis echar un vistazo como son. Y en el próximo vídeo, haremos un vídeo haciendo un test de estas ruedas, a ver que tal funcionan. Como hicimos con las CR Griffin. Veremos a ver que tal van en roca, tierra suelta, y a ver que tal funcionan. Pues bueno, no me enrollo más. Y ya nos veremos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dejad un buen like. Que así se que os gusta esta casa de vídeos. Cultivamente los estáis apoyando un montón. Si veo que os gusta. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego, compañeros.